Nosotros venimos relatando el ajuste que está llevando el gobierno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. El otro día, una nota que tuvo mucha repercusión, donde contamos el ajuste y la pérdida de salario que se está llevando adelante en el Hospital Garrahan, donde gran parte del presupuesto está sostenido por el gobierno nacional. Y las personas que nos comentan y nos dan precisiones sobre lo que está sucediendo con los ingresos de los trabajadores, las trabajadoras, los médicos, las médicas, los enfermeros, enfermeras del Hospital Garrahan, son personas que están vinculadas ideológicamente a este gobierno y que han votado a este gobierno. Han votado a Alberto Fernández y sin embargo lo han votado además y han combatido y han enfrentado al macrismo durante cuatro años y hoy se sienten defraudados. Básicamente por esa promesa electoral no cumplida de recuperar el ingreso perdido durante el gobierno de Mauricio Macri. Y el detalle es, lo cual me llama poderosamente la atención, que para mí no hay que soslayar, que son personas que votaron a este gobierno, que acompañaron a este gobierno, que sostuvieron a este gobierno y que se enfrentaron al macrismo y que ahora tiene una posición muy crítica. Es más, muchos funcionarios vinculados al área de salud también están criticando la política que tiene que ver de ajuste en la cuestión de la salud. Lamentablemente es un tema del cual se habla bastante poco. Vamos a seguir haciendo una nota esta semana o la semana que viene, no sabemos, sobre el tema del Garrahan. Un hospital de excelencia estamos hablando, el número uno de América Latina. En la selección. Yo no sé de medicina, pero por lo que hablo cuando hablo con médicos o con médicas, ser médico, médica o trabajador o trabajadora del Garrahan es jugar en la selección. En la selección de la Argentina de salud, de primer nivel. Ahí es el primer nivel. Van a ir los mejores. Y hay personas que tienen dedicación exclusiva. Y cuando vos te das cuenta de lo que ganan, por dedicación exclusiva, decís... Y además tienen un trabajo que tienen una responsabilidad que no lo podés creer. No lo podés creer. Vos sabés lo que es estar en la guardia hospital pediátrico del Garrahan. Vos sabés las cosas que ves. Y muchos crónicos. Recuerda que nos contaron que había además muchos seguimientos de niños con enfermedades crónicas. Crónicas. Con crónicas. Y además al Garrahan van los más complicados de la Argentina. Y de América Latina. Es una idea psicológica, suponés. No, ¿sabés lo que significa? A ver, voy a utilizar algo que va a ser interpretado a algunos malamente como un golpe bajo. Pero no es un golpe bajo. Lo voy a decir. Además, el otro día no lo quise decir en la nota. Puede ser interpretado malamente como un golpe bajo. Pero no es un golpe bajo. Son personas que a veces le tienen que anunciar a los padres o a las madres o a sus familias directas que su hijo falleció. Claro. Pero lo tienen que hacer regularmente. No es que lo hice una vez en la vida. Sí. ¿Entendés? Como nos pasa a nosotros que capaz que un día estamos al aire cuando se muere alguien importante y nos tenemos que reponer. Forma parte de su realidad diaria. Pero diaria o semanal. Porque fallecen pibes en esas circunstancias varios por meses. Lamentablemente, porque es un lugar crítico. Por eso, porque estamos hablando de... No es un arre frío lo que tienen. Exacto. Estamos hablando de la... Bueno, ahí vos ves los salarios que cobran y te das cuenta. Dedicación exclusiva, además. O sea, laburan ahí y no pueden laburar a otro lado. No pueden hacer esto que estábamos diciendo de la profesora universitaria que tiene otro trabajo. Claro. Claramente. Y esto está pasando con este gobierno. No es la reta, nada más. Es el gobierno de Alberto Fernández. Hay que decir. Y hay que decirlo ahora. Porque después, cuando vengan los resultados, que quizás no sean buenos por este tipo de cosas, después algunos se van a sorprender. ¿Cómo no nos acompañaron? Y bueno, quizás estaban defraudados. Hay que decirlo ahora. Ahora. Porque si no, para eso está el profesor de historia que hace columna de historia y cuenta la cosa que pasaron de hace 20 años, 30 años, 40 años, 5 años. Hay que pasarlo ahora. Esto está pasando ahora. Y lo que más me llama la atención, insisto sobre el tema, porque conozco el tema, porque he participado en reuniones sociales con profesionales de la universidad, del Garrahan, que la mayoría son votantes de Alberto Fernández. O sea, su propio electorado. El propio electorado del gobierno. Votantes y militantes. Cuando digo militantes, no digo que tienen un contrato. Sino militantes de esos que van a las reuniones sociales y discuten con el hermano, con el primo, con los compañeros de fútbol. O las compañeras de fútbol y demás. Que son los más genuinos de todos. Los militantes silvestres son los más genuinos de todos, en mi opinión. Son los más genuinos de todos. Y tienen todo el derecho de votar. Y son un gran aporte político que tuvo el kirchnerismo. ¿Entendés? Que un montón de gente estaba dispuesto a dar debates de ideas en las reuniones. Con los compañeros de fútbol, con la familia y demás. Son eso, el gran ejército que derrotó al macrismo es ese. Son los tipos que se animaban a ir a las discusiones. Con los compañeros de laburo, después del fútbol, en las reuniones familiares. Sí, sí, a rebatir lo que les llegaba del complejo de medios. Y que son los que ahora están cerradas. Están con él, diríamos, si estuviéramos en la China, diríamos una grosería. Ahora están sin argumentos. Sí, porque se cruzan con aquellos a los que estaban convenciéndoles y dicen, y ahora... Exactamente, ¿qué tenés que hacer? Tienes que cerrar. Tienes que callarte la boca. Empiezan a hablar. Silencio. Claro, lamentablemente. Y es un proceso de, lo último que digo, de dilmanización. Que es el proceso de dilma. Lo mismo que pasó en dilma. Empezó del 2003 hasta el 2016. Que es la base electoral y militante absolutamente desmoralizada y desmovilizada. Que es un fenómeno que yo estoy viendo ahora. Y lo digo ahora, ¿eh? Lo digo ahora. Anoten, ¿eh? Lo digo ahora, no lo voy a decir dentro de... No, pará. Lo venimos diciendo desde las primeras medidas del gobierno que defraudaron el contrato electoral y la confianza que teníamos todos en aquello que nos convenció de ir a poner el voto. Absolutamente. Y en particular no estoy arrepentido. Bajo la misma circunstancia volvería a ser lo mismo. Claro. Sí. Bajo la misma circunstancia volvería a ser lo mismo. Estamos para hablar de esto y otros temas con Fernanda Vallejo, diputada nacional, mandato cumplido, coordinadora de finanzas del Grupo Soberanos y es economista y además amiga de la casa. Querida Fernanda, ¿cómo andas tanto tiempo, primero? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo conversar con vos, ¿eh? Igualmente. Muy bien. La discusión a cielo abierto fuerte, ¿no? Pareciera ser que Larreta le dijo chanta más, que dijo... Y un clarísimo tiro por elevación. Claro, claro, sí. De un modo... Todos pensamos en lo mismo. Todos pensamos en lo mismo. Se está refiriendo a Macri que es un chanta. Y además la etimología que buscaste encaja, pero como anillo al dedo, sobre todo la parte de que no paga sus deudas. Claramente, en el caso de Mauricio Macri. Pero te preguntamos por el tema de la inflación. ¿Qué estás observando? A ver, claramente es un tema que la Argentina viene padeciendo hace mucho tiempo. En el gobierno de Cristina la inflación anualizada era de 25 puntos y la perspectiva era que se podía controlar aún más. Cuando dejó el gobierno de Cristina en diciembre del año 2015, Mauricio Macri la duplicó, la dejó en 54. Para mí fue uno de los grandes motivos, además de la pérdida del salario real y otros, de la derrota del Macri en el 19. Y Alberto Fernández, pareciera ser que el gobierno de Alberto Fernández este año va a terminar con una inflación de cerca de 100 puntos. Algunos hablan incluso que hasta podría superar un poco los 100 puntos. ¿Qué estás observando con respecto al tema de la inflación en este gobierno en particular, pero como ciclo histórico? Bueno, lo primerísimo que hay que decir es que efectivamente, vos lo señalás, hay un derrotero y hay si se quiere una línea de continuidad donde la Argentina ha ido desde que Cristina dejó el gobierno, porque es cierto, tuvimos una inflación más alta en el 2014, pero en el 2015 la tendencia era la baja notablemente, es decir, se estaba controlando el fenómeno y después empezamos a escalar subiendo escalones, ¿no? Eso tiene que ver un poco con esto que se habla tanto en estos días que es la famosa inercia inflacionaria. Y hay un elemento común en todo el proceso inflacionario, diría que a lo largo de la historia, por supuesto, es cierto que no hay un único elemento que impacta en la inflación y que hay circunstancias que se van como acoplando, pero hay un eje que recorre todo el proceso inflacionario a lo largo de la historia argentina y es el dólar, la dificultad con el dólar, la evolución del tipo de cambio, ¿no? Complementado, por ejemplo, cuando hay episodios externos, ¿no? Trepadas de los precios internacionales, esto pasó, todos nos acordamos, o muchos nos acordamos, y si no es bueno refrescar la memoria, cuando fue la discusión de la 125, bueno, la historia previa a esa fue una trepada que empezaba en los precios internacionales de los commodities, que derivó en la 125, pero que ya empezaba a presionar sobre la inflación durante el final, digamos, del gobierno de Néstor, y eso se multiplica, obviamente, por la evolución del tipo de cambio. Durante el gobierno de Macri, bueno, ni hablar, no, una de las características centrales de la política económica macrista fue la bestialidad devaluadora que recorrió a todo ese gobierno y, por supuesto, el principalísimo motor de la inflación que, como vos bien decías, Macri terminó duplicándola cuando terminó su mandato respecto de los niveles que había recibido en 2015, y eso acompañado, además, por una política de tarifazos también muy impactante durante su gobierno, donde recordemos que se volvieron a dolarizar las tarifas, es decir, que no solamente había tarifazos por la decisión política de impulsar las tarifas y de recortar los subsidios del Estado en materia tarifaria, sino porque cada vez que trepaba el tipo de cambio, eso impactaba doblemente sobre las tarifas que estaban nuevamente dolarizadas. Y durante todo lo que es el gobierno del Frente de Todos, también el tipo de cambio está impactando, junto nuevamente con los precios internacionales, que fue algo que Macri, para bien o para mal, no tuvo, porque lo que empezamos a ver fue cuando salíamos ya, o empezábamos a salir de la pandemia, o decían que empezábamos a salir de la pandemia, porque obviamente la pandemia continuó, pero ya en los últimos meses del año 2020 empezábamos a ver una subida de los precios internacionales, eso se potencia con la evolución del tipo de cambio, el 2021 estuvo muy marcado por ese proceso, por eso fue muy intensa la discusión ese año, ahí sí creo que todos nos acordamos sobre la necesidad de readecuar el esquema de retenciones a esos niveles de precios internacionales que estábamos viendo, eso también lo vimos a comienzos del 2022 con la guerra, y además con una Argentina, en este último periodo después de Macri, súper endeudada, ¿no?, una cuestión que también impacta, porque la deuda no sólo de la administración central, sino de las provincias y del sector privado, que fueron las tres patas que Macri impulsó en materia de endeudamiento, no sólo endeudó al Estado Nacional, sino que se endeudaron los estados provinciales fuertemente, en dólares obviamente, y se impulsó también al sector privado a contraer deuda en dólares, y como sabemos, la caja de donde salen los dólares es una sola, es el Banco Central de la República Argentina, entonces la deuda tiene una gravitación muy fuerte en lo que pasa con el tipo de cambio, porque los dólares se terminan yendo a pagar deuda, vamos a ver ahora, cuando cierre dentro de unos meses, el balance del 2022, y va a ser parecido, pero el balance del 2021, cuando vimos cómo cerró prácticamente todo el superávit comercial neto de la Argentina, es decir, el superávit por bienes menos el déficit por servicios, se fue en pagos de deuda, entre amortizaciones de capital y pagos de intereses, ¿no?, los servicios de la deuda. Y ese debilitamiento del Banco Central, que además... A ver, me gustaría detenerme en un punto, Fernanda. Es probablemente en términos macroeconómicos, estratégicos, el peor error del gobierno de Alberto, la gestión Peche, Guzmán, es la pérdida de ese superávit entre diciembre del 19 hasta casi el superávit comercial, hasta marzo de este año, de que alguno lo... bueno, se calcula que fue de 33 mil millones de dólares, digamos, no se cuidó... Podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. Pero la pregunta... a ver, te pregunto que... Hay una serie de decisiones, ¿no?, porque, digo, hubo una mala negociación... Pero acá hay una... ...deuda que había que renegociar... Está bien, está bien. Eso impactó sobre la pérdida. Hubo decisiones, digamos, de laxitud, por decirlo de alguna manera, en cuanto a seguir liberando dólares para determinados fines... Está bien. ...sin controles, sin regulaciones, todo eso hizo que efectivamente el Banco Central no pueda... Pero la pregunta... a ver, Fernanda, esto es para... Porque vos sos economista, pero nosotros no lo somos para que podamos entender un poquitito. Cuestión central, digamos. Hoy está... el gobierno está asfixiado de dólares. Necesita dólares. Con la lengua afuera. Con la lengua afuera, completamente, digamos. Es más, las especulaciones son que está tratando de resistir a una devaluación, ¿no? Es más, hasta podríamos decir que el gran mérito de Massa, y esto lo digo yo, y lo digo sin ironía, es haber evitado una maxidevaluación... Sí, sí, por supuesto. ...te hubiese llevado un proceso... Lo decimos y lo ratifico. Sí, para mí fue un objetivo cumplido por Massa, y en mi modo de ver, es un mérito. Después, cómo se consigue eso... Absolutamente. Para mí llegó... Se dio una catástrofe. No, se dio una catástrofe. Llegó con el bidón de branco, no sé si te acordás, ¿no? Un poco Argentina-Brasil en el Mundial 90, ¿no? En los octavos fue, ¿no? Llegó con el bidón de branco, pero ganamos, ¿eh? No importa cómo. Bien, la pregunta bien puntual, entonces. ¿Qué intereses había que afectar para cuidar esos dólares del superávit comercial? ¿A con quién había que pelearse, para decir una manera? Porque en política, como en el ajedrez, lo que no puedes evitar en ningún momento es enfrentarte a alguien. O te enfrentás a la mayoría, o te enfrentás a las élites, o te enfrentás a tus votantes, o te enfrentás a la oposición. ¿No? Al momento te tenés que enfrentar a alguien, no lo puedes evitar. Y bueno, había que enfrentarse a los que tienen los dólares y no ingresan los dólares. ¿Pero eso qué implicaba, por ejemplo? ¿Qué implicaba eso? Y bueno, implicaba, por un lado, en lo que fue toda la cuestión de la trepada de precios internacionales, aplicar retenciones en una medida suficiente para compensar y evitar esos saltos inflacionarios que sufrimos durante 2021, que hicieron que la inercia inflacionaria escale. E implicaba otra renegociación de la deuda, implicaba negociar duramente la cuestión de la deuda y exigir lo mismo al sector privado, porque el sector privado se llevó una friolera de dólares para afrontar la deuda financiera que había contraído durante el gobierno de la crisis. Pero déjame entender esto, déjame entender esto, cuando decís enfrentarte al sector privado, ¿qué implicaría, por ejemplo, bien una empresa que se endeudó durante el macrismo a una tasa que le convenía a ellos y está tratando de adelantar el pago de deuda porque, mientras los dólares financieros estaban a 200 pesos, el dólar del Banco Central estaba a 100, o sea, estaba el precio de saldo. Bueno, iba Peche y le decía, dame 200 palos que quiero pagar deuda. Y Peche le decía, sí. Se los daba al Banco Central. ¿Se los daba? Claro. Y bueno, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Qué consecuencias tenía esto? Después de mucho tiempo, cuando ya las reservas estaban flaqueando, digamos, y se veía que la tendencia era muy preocupante, se les pidió a las empresas que reestructuren una parte de su deuda, no la totalidad, pero una parte. Yo creo que eso habría que haberlo hecho desde el principio. Además, no te olvides, y además creo que tendrían que haber reestructurado toda su deuda, igual que lo hizo el Estado Nacional, digamos. La dificultad en la caja de dólares es del país, es de todos, no es que la dificultad la tiene el Estado Nacional y los privados no. Por lo que decíamos antes, la caja de donde salen los dólares es una sola. Entonces, si el Estado Nacional, todos estamos de acuerdo que tiene que hacer un esfuerzo, es evidente que los privados, en una situación semejante de endeudamiento externo, en una economía donde los dólares nunca abundan, tienen que hacer el mismo esfuerzo. Sobre todo porque acá hay una cuestión que no se puede dejar pasar. Una parte importante, una proporción importante de esa deuda que habían contraído los privados, ameritaba además un control y una auditoría de otras características. Era deuda que habían tomado las firmas, las filiales argentinas, dentro de su propio grupo económico, muchas veces con sus casas matrices. Entonces, digo, ahí había incluso, o al menos potencialmente, se tendría que haber demostrado mecanismos de fuga encubiertos, etcétera, etcétera, porque la fuga siguió corriendo en estos años, más allá de que la fuga minorista, digamos, ¿no? El famoso dólar ahorro está controlado a través de la política de control cambiario, lo que popularmente se llama el cepo, ¿no? Donde no podés comprar más de 200 dólares por mes, pero sigue por otros carriles. Lo estamos viendo en estos últimos meses con una FIP muchísimo más activa, por ejemplo, cuando los exportadores te subfacturan los que exportan o los importadores te sobrefacturan lo que importan. Esos mecanismos siguieron existiendo. Es decir, que la deuda y la fuga de capitales tienen muchísimo que ver en esta situación de debilidad que estamos viendo desde hace ya muchos meses en el Banco Central y que obviamente no es un problema de los últimos meses. Lo que vemos en estos meses es la resultante de un cúmulo de malas decisiones o de falta de decisiones y esto es una lección que hay que grabársela a fuego. Cuando no se toman en el momento en el que se tienen que tomar las decisiones que hay que tomar, el costo más temprano que tarde termina siendo altísimo y lamentablemente sabemos también por experiencia histórica que los que pagan con mayor virulencia esos costos en materia económica bueno, terminan siendo los laburantes, ¿no? Porque todo este descalabro que se termina produciendo en materia cambiaria termina impactando en definitiva en los ingresos reales. No me canso de repetir esto. La relación entre lo que ocurre con el tipo de cambio, es decir, con la devaluación y la evolución de los salarios reales es inversa. O sea, si hay devaluación, hay caída de los salarios reales. No hay manera de evitar esta secuencia. Entonces, si tu objetivo de política en general y de política económica en particular es recomponer los salarios y los ingresos de la población, tenés que saber desde el momento cero que tu prioridad operativa es cuidar los dólares que hay o que pueden ingresar en el Banco Central. Y eso obviamente exige, bueno, toda una ingeniería de distintas medidas, la negociación de la deuda, el control y el combate de la fuga de capitales, incluso políticas que tienen que ver con lo fiscal y con lo tributario, ¿no? Porque cuando vos, como diría la derecha, ¿no?, que le gusta tanto cuidar la cuestión fiscal y dicen que nosotros somos una especie de despilfarrador serial, cosa que no es cierto, cuando vos mal administrás los recursos fiscales y los volcás en esos sectores que tienen una fuerte, digamos, propensión a la fuga, a diferencia de los trabajadores que tenemos una fuerte propensión a consumir, esos excedentes que vos se los estás poniendo se te dan vuelta por la otra ventanilla, te los dolarizan y te acrecientan, por los mecanismos que sean, y te acrecientan la suma de la fuga de capitales y te van vaciando las reservas del Banco Central. Es decir que todo lo que hagas en materia de política económica siempre termina de una u otra manera impactando lo que ocurre con las reservas del Banco Central y por eso la administración tiene que ser siempre muy responsable, tanto la administración financiera, monetaria, digamos, lo que hace el Banco Central, obviamente cambia área, pero también lo que se hace en materia fiscal y tributaria, ¿no?, porque esos excedentes en manos de determinados sectores se terminan dolarizando y se terminan fugando. Te agradecemos mucho, Fernanda, gracias por tu tiempo, es muy amable. No, por favor, un abrazo, gente. Fernanda Vallejos, economista, coordinadora de finanzas de Soberanos, conversando con nosotros, 15 minutos para la...